Bienvenido a nuestro canal mis queridas amigas para seguir compartiendo hermosas ideas que te ayudan a alimentar esa creatividad y a realizar los mejores diseños para tu emprendimiento. Así que comencemos con este hermoso vestido de lunares como le he mencionado anteriormente. Los lunares siempre quedan bien para los atuendos de la pequeña. En la parte de la pechera es muy sencilla, mangas y sacuellos redondos, pero en la parte de atrás le agregamos una tela transparente para darle un toque delicado. Acá tenemos este atuendo súper delicado y llamativo, donde utilizamos una tela transparente con lunares que queda sensacional y podemos hacer todo el vestido con esta hermosa tela. Por supuesto, como es transparente debemos colocarle un fondo que haga un vestidito sencillo para hacerle parte del fondo. Y miren la gran cantidad de colores que tú puedes realizar este hermoso atuendo. También tenemos estos tipos de vestido con colores bastante llamativos y divertidos. Miren esta gran cantidad de colores para un vestido sencillo. En la parte de atrás de este vestido solo tenemos unos tirantes que lo podemos cruzar o colocarlo de esta forma, lo cual la arena se sentirá fresca y muy cómoda. Miren cómo se ve tan coqueta esta princesa con este atuendo. En esta ocasión tenemos esta tela que es transparente corrugada para hacer un vestido en capas, lo cual hará que quede muy acampanado y para que se vea mucho más coqueto, podemos utilizar esta cinta de color rojo y hacerle varios lacitos para la decoración. Miren lo coqueta que se ve esta nena con este hermoso vestido. Se ve espectacular y además muy original. En esta ocasión tenemos este vestido de princesa, donde la parte de la pechera es escarchada o puedes utilizar una tela de lentejuelas y hacerle esa pechera con un corte diagonal para dejar un hombro descubierto. En esta parte del hombro descubierto podemos utilizar esta tela transparente de color lila, la cual utilizamos también en la falda, pero para colocarle un tirante de un costado con un lazo gigante. Aquí tenemos esta nena súper coqueta con este atuendo muy moderno. Miren cómo es ajustado el cuerpo, su pechera con su manga así se inclinada hacia adentro y la falda mucho más corta en la parte delantera que en la trasera. Este diseño también lo podemos variar con diferentes estampados. Miren este estampado donde también lo decoramos con botones en la parte delantera y le agregamos también la falda más corta en la parte delantera que en la trasera. Y miren cómo también tenemos esta batica muy sencilla de hacer que estas principiantes pueden aprovechar la oportunidad de practicar su costura. Solo debemos agregarle un plice en la parte delantera y un lacito en el parte del cuello. Acá también tenemos este diseño que vimos anteriormente con botones en la parte delantera con una tela de color amarillo con lunares blanco. Este tipo de vestido no puede faltar en el armario de una pequeña. Una pechera de color rosa pálido de una tela satinada lo cual le da ese toque elegante y una falda de rayas de diferentes tonalidades color rosa. Y en el torso utilizamos una cinta hermosa decorativa. Acá tenemos un atuendo un poco más rústico pero se ve súper coqueta la nena. Miren cómo tenemos ese diseño estilo camisa con una cinta en el torso para hacerle figura. Y manga larga. Se ve súper coqueta con todos esos accesorios. Si quieres que tu vestido sea mucho más llamativo, aquí tenemos este hermoso vestido con estampado de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Se ve súper coqueto y con todos esos accesorios llamará muchísimo la atención. Como les dije anteriormente, las telas de estampado de fruta siempre están imponiendo la moda hoy día. Y miren cómo nosotros podemos utilizar esta fruta de piña para hacer esta hermosa batica. Pero no solamente quedó allí, sino que también utilizamos otro tipo de estampado para agregarle accesorios, como esta panty, las pinchas, los zapaticos, todo lo que nosotros hará que llame mucho más la atención. Acá tenemos la misma bata pero con estampado de sandía. Este tipo de conjuntos siempre son uno de los más buscados en el mercado para sacar al bebé de la clínica, ya que tienen todos los accesorios completos. El enterizo, la camiseta por dentro, la chaqueta, manoplas, pinchas y zapaticos. Puedes combinar tela con tejido a crochet, lo cual es una genial idea. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección. Te ingresas a nuestro canal para que veas tutoriales y también puedas hacerte miembro de nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.